¿Qué habla el pueblo? No hay permiso para el concierto de Romeo. Dicen que no hay permiso. No, dicen, no dijo el ministro de Salud Pública. Dice el ministro, el que tiene la autorización. Aquí no hay permiso para el concierto. El que tiene la autoridad. Ah, pero hay una propaganda montada. De aquí a allá le dan los permisos. Y se vendieron una boleta ahí ahora. Que hay una segunda función. Pero que está lleno de TPTP. Por eso, una segunda función. Dice Peñaguaba que tiene una propuesta para bonos navideños que sean entregados a vacunados. Peñaguaba, ya sabemos la experiencia que tuvimos contigo. En la Navidad pasada, con 105 millones de pesos que le entregaste a tus amigos artistas a través de un tigre ahí. Y un tinglado mafioso. Deja la propuesta que nosotros sabemos tu estirpe. Que negaste el nombre de tu padre. Pero bien, ahí no hay ni un ché. El día de él, el día de él fue ese ahí. Que hay un amigo suyo que estaba llamando ahí. ¡Hola! ¡Habla! Yo pienso que Danilo Medina tiene que estar sufriendo de Alzheimer. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque Danilo Medina dijo que cuando él saliera de la presidencia hay que andar por la calle, así, por el así. Como la canción de Soña Silvestre. Y si el barco ahora anda, sí. Pero que ella anda dando lástima ahora buscando seguridad y nadie quiere ir, entonces. Altos mandos militares que lo ha llamado supuestamente y nadie le ha querido aceptar la responsabilidad. Ajá. José, otra cosa. El presidente le pondrá seguridad a Danilo. Tranquilo. En República Dominicana, aquí la persona, los que menos saben de letra, creo que no conocen las cinco vocales. Pero que entonces, a esos generales, cualquiera bruto de República Dominicana le saca los números. ¿Por qué? Porque son gente que tienen dos o tres apartamentos, tienen dos o tres fincas, tienen vehículos de lujo, tienen dos o tres mujeres, tienen hijos en buenos colegios. Pero no finca pelada. Pero no finca pelada, finca llena. Muy llena. Ajá, y de ganado. Ah, chivo, bejo. Cuando salen de ahí, pero que cuando salen de ahí, también salen con muchos millones de pesos, y entonces. Ah, dígale usted, doctor. Hola. José David, le voy a dar la lista completa, miren. Ciego, manco, cojo, mudo, y hasta lo que tienen, colita blanca calimocha. Este, David, oye, estoy... ¿No son los que van? David, estoy de acuerdo con lo que dijiste, porque hay una campaña ahora de defensores, que no, que por qué lo buscan de noche, cuando están descansando. Pero ellos implementaron una corrupción 24 horas, 365 días. A cualquier hora pueden ser detenidos y allanados. Oye, una corrupción hasta sin anuncio. Bendiciones. Gracias, hermano. Si ahora no quiere que lo busquen de madrugada ni a ninguna hora, habla. De consideración a la familia. José. Sí. José. Dígale. Oye. Dame un minuto. Baja, baja ya, baja ya. Usted en el aire, olvídate del televisor, habla por el teléfono, oye. Sí, habla. Te estamos oyendo. Tira para adelante. José, tú y yo siempre estamos del cielo a la tierra, José. José, si nos llevamos de los consejos tuyos, no va a haber progreso. No hay una fortuna en el mundo porque no haya sido mala vida. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que todo el mundo robe para que se haga rico y ayude al otro? Robando. Pregúntale a Luisini. Pero, permiso. Estudia la historia de los vicini. Ah, pero yo no lo sé. Detállala tú, la historia de los vicini. Entonces, tú me estás diciendo que los vicini son todos ladrones. Y que como se ha robado siempre y las fortuna se construyen con ropa, hay que quedarse callados. Los corripios son todos mañosos. ¿De Ecuador, Lili? Sí, sí. También son mañosos. Los Rockefeller. Oye, oye, los Rockefeller, los Rothschild, los Kennedy. Manito, oiga, manito, pues vamos a quitar la cárcel y los tribunales, ahorremos nuestro. Él está justificando el robo. Para que todo el mundo robe. Él está justificando el robo. Ya no es tan peledeíta que se atreve a justificar esa baña. Hola. ¿Y qué es esto? Buenas tardes. Saludos. Sí, yo quiero que ustedes me expliquen, si ustedes tienen ese dato, ¿cómo es que se va a repartir los 1.500 de la tarjeta? Yo creo que ustedes me detallen eso para que el pueblo pobre entienda cómo es que se va a repartir eso. Muchas gracias. Óyeme, si dijo el gobierno, si tú no estás en ningún plan, vas a entrar, puedes entrar. Cuando tú vayas con tu tarjeta y te registres, si aparece que tú estás en un plan, vas a tener que dárselo a otra gente. No te vas a poder acoger. Se van a distribuir la tarjeta. La van a dar. Hay un tipo de tarjeta, el 80% de la tarjeta va a los senadores y diputados. Sí. Ese es un 20%, un 20%. Exacto, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Y a las gobernaciones. El otro 80% va a ser distribuido en la clase pobre de este país que no está en Súperate, que no está en Bonoluz, que no está en Bonogás, que no está en... En el ProSoli. En la cédula, que no está recibiendo ayuda. O sea, que no está recibiendo ninguna ayuda del Estado, porque si la recibe, tu tarjeta no se te activa con la cédula. Se cayó el sistema. Y yo eso lo veo bien. Totalmente de acuerdo. Dele. Dele allá. Hola. Eso está muy bien. Saludos, buenas. Dio resultados la otra vez. Sí, buena. Adelante, habla fuerte. Sí, estoy llamando por ese tipo que llamó ahí. Buena. ¿Qué es esto? Estoy llamando por ese tipo que llamó ahí que le apoya a los ladrones. Explícame eso. ¿Por qué le apoya a los ladrones? Porque hay que ir a los ladrones a todos estos ladrones para que sigan robando. Exactamente. Que se le entregue el país y que estemos callados. O a él que haga un equipo de fans y le caiga atrás y le haga por ahí como que en una islita para que lo metan a ellos solos. Hola. Buenas tardes, José David de Esperanza. Adelante. Buenas tardes, Esperanza. La verdad hay que tener la cachaza dura. Sí, pues sí, está ahí que uno disparate así. Porque hermano por el tipo de gente así que este país está así. Vuelto un desastre. Ah, Dios. Justificando el robo. Y a Peñaguaba que te esté tranquilo que Miriam y tiene lo antes. Y da un poquito de eso. Tenemos ahí a Peñaguaba, ve. Se salvó en Tarrita este año entero. Pero tú sabes qué pasó últimamente en Peñaguaba? Se quedó callado y no fue toblado ahora fue que sacó la cabeza. Ah, Dios, pero cualquiera. Que no dé recomendaciones. Con ese calentón que se dio Peñaguaba que estaba ahí, ve. Es un hilito. En la puntica, para irse.